Sale, presentamos, Corridos Demos, compadre, el de la Glock, Grupo Gafes, dice más o menos, con Pasaid, vámonos Recio Con el fuerte fagado lo verán, es precavido no me pienso el mal Dispone la presencia de este vato cuando llega a algún lugar En las calles es donde me inicié, balándolo de ese morro no raje Yo me pegaba en tirota, ganeando con la clínica que empecé Una cuarenta clon me cargo yo, no soy violento, no soy cagazón Pero el que busca encuentra y no me pesa, gasta plomo en un cabrón A mis sacudas me encomiendo yo, y lo cargo con tinta en el brazo Cada rayar en su cuerpo representa las hazañas que vivió En el pasado en muchos yo confié, con personas a las que arrimé Ya que le das la mano, no, ya falta te quiera agarrar los pies Mi familia siempre ha sido el motor, que aleje de ellos por la precaución Para que no los toquen, porque hay lacras siempre a mi alrededor Bienvenido porque así le gustó, el estilo de vida que eligió Mi nombre no lo digo, no hace falta, la fama no se me dio Ahí quedamos, corridos originales, inéditos El de la Gloss, compadre El de la Gloss, compadre El de la Gloss. El de la Gloss. El de la Gloss. El de la Gloss. El de la Gloss.